Hermanos, un día más nos reúne el Señor. Es una gracia que agradecemos con todo el corazón. Celebramos la misa conscientes de que el Señor va haciendo crecer su reino en nosotros. Y desde nosotros queremos anunciarlo y hacerlo crecer en nuestros ambientes. Nos abrimos de corazón a la palabra que salva nuestra vida y nos prepara para participar de la Eucaristía. De pie para recibir a Fray Roberto Colón de la Parroquia de San Antonio de Padua en Río Piedras. Y hasta de nuevo rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo siento que tú me amas y que la vida por mí la diste y que todos mis pecados en el Calvario los pedidiste. Y ahora yo te confieso ante los hombres y las naciones, dame tu fuerza, dame tu gozo, dame tu espíritu, dame tus dones. Dame tu fuerza, dame tu fuerza, dame tu gozo, dame tu espíritu, dame tus dones. Tú vienes en la medida para decirme cuánto me amas. Tú vienes hasta mi vida para decirme cuánto me amas. Y mientras yo te recibo, tú a mí me llenas de confianza para pedirte, para rogarte, que cambies toda esta vida vana. Para pedirte, para rogarte, que cambies toda esta vida vana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos Dios nuestro que en la nueva alianza convocas un pueblo congregado por tu espíritu de entre todas las naciones concede que tu iglesia cumpliendo fielmente su misión camine hacia ti junto con la familia de los hombres y sea como el fermento y el alma de la sociedad humana para renovarla en Cristo y transformarla en familia de Dios por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sabá, reina de un país lejano oye hablar de las grandezas de Salomón y quiere ver con sus ojos lo que le habían contado rico y poderoso quiso construir un paraíso terrestre pretendió ser como Dios perdió el paraíso y su obra quedó destruida Escuchemos Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días la reina de Sabá oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigma Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas Entró en el palacio de Salomón y lo propuso todo lo que pensaba Salomón resolvió todas sus consultas No hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón la casa que había construido los manjares de su mesa toda la corte sentada la mesa los camareros con sus uniformes sirviendo las bebidas los holocaustos que ofrecía en el templo del señor se quedó asombrada y dijo al rey Es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría Yo no quería creerlo pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos resulta que no me había dicho ni la mitad En sabiduría y riquezas superas todo lo que yo había oído Dichosa tu gente Dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia aprendiendo de tu sabiduría Bendito sea el Señor tu Dios que por el amor eterno que tiene a Israel te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia La reina regaló al rey cuatro mil kilos de oro gran cantidad de perfumes y piedras preciosas nunca llegaron tantos perfumes como los que reina de Zabá regaló al rey Salomón Palabra de Dios la boca del gusto expone la sabiduría encomienda tu camino al Señor confía en Él y Él actuará hará tu justicia como el amanecer tu derecho como el mediodía la boca del justo expone la sabiduría la boca del justo expone la sabiduría su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan la boca del justo expone la sabiduría el Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro el Señor los protege y los libra los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él la boca del justo expone la sabiduría la boca del justo expone la sabiduría en la discusión con sus enemigos como escucharemos en el Evangelio de San Marcos Jesús pasa de las purificaciones legales a hablar de la integridad moral reflejada en la limpieza del corazón antes de proclamar el Evangelio cantemos el Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Bien, queridos hermanos y hermanas, escuchamos o seguimos escuchando en la primera lectura sobre el libro de los reyes y escuchamos sobre Salomón y esta reina de Saba que viene a envolverlo, a engañarlo. Sabemos que Dios le pone en las manos de Salomón una decisión y le dice, elige entre todas las cosas, todo lo que tú quieras, tú dime qué tú quieres y yo te lo voy a dar. Y Salomón podía haber pedido muchas cosas, sin embargo, simplemente le pidió sabiduría. Sabiduría para guiar a su pueblo, sabiduría para tomar decisiones. Así que, viendo las situaciones de nuestro país como están, yo creo que hacen falta muchos líderes del gobierno que pidan como Salomón la sabiduría a Dios para que les ayude. Que les ayude a tomar decisiones porque la sabiduría, a veces nosotros pedimos sabiduría cuando somos estudiantes, pero es para aprendernos el material, para mucho conocimiento. Sin embargo, la sabiduría que pide Salomón y la sabiduría que Dios nos va a dar a nosotros en nuestra vida y la sabiduría que nosotros debemos pedir no es la del conocimiento o conocimiento en exceso, porque vamos a tener cierto conocimiento, sino es la capacidad y la sabiduría de saber tomar decisiones. Que uno pueda saber tomar decisiones, cuando tengamos dos cosas de frente, pues uno sepa discernir y sepa elegir lo mejor. Eso era lo que le pedía y lo que le pidió Salomón a Dios. Dame la sabiduría, la sabiduría porque se sabía líder de un pueblo, entonces me toca guiar a esta gente, me toca que estén bien, porque para eso están los líderes, para que la comunidad esté bien, para que existe el bien común, la justicia, la paz, etcétera, etcétera, muchos etcétera por ahí para abajo. Entonces, sin embargo, nos va a pasar igualmente que le pasó a Salomón, van a haber gente que van a venir con muchos enigmas para tratar de engañar y ahí es donde más fuerte nosotros nos debemos poner y donde más fuerte tenemos que pedir esa sabiduría de Dios, saber discernir y saber mirar, tener ese ojo, como se dice, ese sexto sentido de aquella gente que lo que viene es a engañar, a probar. Nosotros no tenemos todo el conocimiento, a veces piensan que porque uno estudia ciertas cosas, uno lo sabe todo y no es así, es como cuando ustedes se acercan a nosotros como sacerdotes, pues uno sabrá muchas cosas, pero uno no lo sabe todo, entonces no se puede molestar cuando se acerquen a un sacerdote, le hagan una pregunta y uno no pueda contestarla, porque mira, déjame buscar y ver y consultar a otra persona e investigar, a ver, para poder contestar bien. Habrá otras cosas que se podrán contestar más rápido, que aprenderemos en el camino, como cuando ustedes nos escuchan predicar aquí al frente y no es que uno lo sepa todo, para predicar hay que prepararse, hay que leer y hay que más que leer, hay que orar con la palabra de Dios y saber que Dios le quiere decir en este momento actual al pueblo y eso es difícil, porque la comunidad pues no es muy homogénea que digamos, ¿verdad? Hay muchas personas, entonces uno tiene que ir viendo dentro de todo lo que Dios quiere hablarle a su pueblo de qué manera uno lo dice para no herir a X y tenemos a Y bien y si no Y se ofende y X está bien, entonces pues ni uno ni el otro, siempre saldrá alguien ofendido, pero pues eso pues viene con el paquete, porque a muchos les molesta que les digan la verdad. Entonces, pues uno se prepara, no es que uno lo sabe todo, uno se prepara, uno escucha distintas reflexiones, algunas homilías anteriores, hay libros que te acompañan, tú oras con el Señor, tú le pides la gracia al Espíritu Santo, entonces pues te paras allí a ver lo que el Señor ha inspirado, que tú has entendido, que tú puedas acompañar la comunidad. Cuando te toca celebrar tres, cuatro misas, si les toca conmigo cuatro misas corridas, no van a escuchar las mismas cosas, hay dos o tres cosas que dirán, ¿por qué? Porque también la comunidad es distinta, no es lo mismo predicarle a niños que predicarle a jóvenes, que predicarle a personas preparadas o a personas con menos preparación académica o yo no sé qué, no es lo mismo predicar en el campo que predicar en la ciudad, entonces pues todo eso cambia, no es lo mismo predicarle a religiosos, a religiosas que predicarle a laicos, entonces pues todo eso va cambiando y aunque uno utiliza, vamos a decir, la base, la misma, que siempre va a ser la palabra de Dios, pues hay cosas distintas, uno va dándole distintos tonos para que cada uno pueda hacer y pueda tomar aquello que le viene bien a su vida y que es lo que Dios le dice a uno. Entonces hay que pedirle esta sabiduría a Dios, esta sabiduría que Salomón le ha pedido y que hoy tratará a la reina de Saba de engañarle, también estar pendiente a todas estas personas que conocen un poco de que uno tiene cierta sabiduría y que uno aprende a tomar decisiones pero que también quieren atraparlo y engañarlo para que fallen, entonces uno tiene que estar pendiente a esas cosas, a Salomón le pasó, a Jesús también le pasó, que querían los fariseos y los saduceos y toda esta gente, vamos a buscar la manera que muchas veces dice el Evangelio, estaban buscando la manera de cómo hacerlo fallar para atraparlo y para acusarlo y entonces tener razones para matarlo, estuvieron ahí buscando, buscando, buscando y al final tuvieron que dentro de todo mentir para poder engañarlo y poder agarrarlo y poder matarlo. Entonces todo esto es lo que hoy Jesús también nos presenta en esta pequeña parábola, no hay nada impuro que entre de fuera, sino que lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. Sabemos que los judíos pues tenían muchos problemas con algunos alimentos, que eso los hacía impuros, entonces si comes de ese alimento pues te hace impuro. Entonces Jesús ya le está diciendo, no, no hay nada de eso que le haga impuro, además eso lo creó Dios. Entonces no hay nada de esas cosas que le hagan impuro, es un poquito bien claro el evangelista cuando dice, lo que entra de fuera no va al corazón, va al vientre y de ahí va por la letrina. Usted tradúzcalo en buen puertorriqueño porque yo no lo voy a hacer porque estoy en televisión. O sea, si entra al vientre y después va a la letrina, usted sabe lo que es una letrina. Bueno, los más jóvenes yo sé lo que es una letrina y no es que yo sea muy viejo, pero uno ha estudiado y uno ve los libros de historia y todas esas cosas, además de que de niño vi una letrina, así que sé lo que es una letrina. A lo mejor muchos después de mí no saben, pero si no, búsquenlo. Sepan que es una letrina o pregúntenle a sus abuelos o a los adultos y busquen qué. Entonces, ahí Jesucristo está, como dice el evangelista, quitándole ese sello de impuro a algunos alimentos que la comunidad judía entendía como impuros. Le dice, eso no es lo que le hace daño, eso no es lo que los hace impuros. Lo que les hace impuros es lo que sale de adentro. Ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos y hoy preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo nosotros podemos ir purificando aquello que está impuro dentro de nosotros y que hace que esa impureza salga? Ahí menciona trece cosas y después de ahí, el evangelista, yo no sé si conocía la palabra etcétera, pero pudo haber etcétera, aunque no se debería utilizar, porque podríamos hacer una lista bastante larga de todas las cosas que nacen desde dentro de nuestro corazón y que salen para afuera. Es nosotros también hoy, pidiendo esta sabiduría de Salomón, preguntarle al Señor y pedir esa sabiduría para ver de qué manera nosotros, Señor, podemos purificarnos, purificar todo eso que hay adentro, para que lo que salga de nosotros no sea impuro, para que no me haga impuro a mí, ni también haga impuro al otro. ¿Cómo nosotros podemos controlar esas cosas? ¿Cómo nosotros podemos ir limpiándonos? El Señor nos ha mandado muchas mediaciones y hay una muy importante. Y voy a aprovechar porque en ya como poco más de tres semanas comenzamos el tiempo de cuaresma y todo el mundo aprovecha para eso. Y una de las mediaciones que el Señor nos ha puesto para que nosotros vayamos purificando nuestro interior y que eso sea lo que salga de dentro de nuestro corazón, es el sacramento de la reconciliación. Dentro de todas y muchas otras maneras que el Señor ha puesto en nuestro camino para que vayamos nosotros purificándonos y acercándonos a Él y continuar tratar de asemejarnos y tratar de imitarle nosotros en nuestro camino, pues está ese. Nosotros vamos ante el Señor, le presentamos todas esas impurezas que quedan dentro, todas esas cosas que no nos ayudan a avanzar en el camino de la fe, todas esas cosas que nos detienen, se las vamos presentando y el Señor a través del sacramento, a través de su perdón y de su misericordia va renovándonos por dentro y va haciéndonos cada día más puros. Entonces, nosotros purificando todo nuestro interior, pues también eso es lo que nosotros vamos a dar. Se dice por ahí que nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros podemos ir purificando nuestro interior, pues podemos ir ayudando a que el exterior sea más bonito. Pero si no tenemos dentro de nosotros esa purificación, pues no vamos a poder dar otra cosa más que toda esa porquería que tenemos por dentro. Nosotros usamos mucho los filtros para el agua, para que le aguante los minerales y la tierra y esto y yo no sé qué, porque sale turbia, pues igualmente. El sacramento de la reconciliación es un filtro que nos va ayudando a que se vaya purificando todo lo que sale de nosotros. Hay que acudir a todas estas mediaciones que el Señor nos da para que podamos recuperar nuestra paz, para que podamos recuperar toda aquella pureza de corazón que es con la que el Señor nos ha creado para recuperar esa inocencia, esa pureza, esa verdad, esa paz, como se dice en la absolución, en el sacramento. El perdón y la paz. Entonces, yo te absuelvo de todos tus pecados, pero dice antes, en el nombre de la iglesia, el perdón, o sea, recibes el perdón y la paz también. Entonces, para nosotros poder vivir en paz, para nosotros poder caminar en la pureza del Señor, para que nosotros no salga todo lo malo que tenemos por dentro, pues hay que ir purificándonos poco a poco, ir poniendo, ahora que hay muchos filtros, especialmente en las redes sociales y todo el mundo se pone filtros, para que nadie sepa bien quién es uno, pues uno tiene que ponerse filtros también dentro de nosotros para que todo eso vaya purificando nuestro interior y que eso sea lo que salga, para que nosotros podamos imitar al Señor, para que nosotros podamos tener palabras de paz, palabras de amor, palabras de reconciliación y que nos hace falta. Vivo en un mundo y en un país muy fragmentado. Cualquier cosita es una pelea, cualquier cosita hay que cortarle la cabeza al otro. Yo sé que hay cosas más difíciles y otras más fáciles, pero hay cosas muy difíciles pasando. Nosotros tenemos que ir purificándonos, nosotros tenemos que ir sensibilizándonos. Lo veíamos el domingo. Estamos todos en esa barca, en esa barca toda una noche sin poder pescar nada. Estamos como a la deriva, ¿verdad? No sabemos, no hay dirección, no hay nada, pero Jesús nos invita nuevamente a echar las redes, a que por su palabra nosotros podamos echar las redes. Eso nos renueva, nos ha renovado. ¿Para qué? Para que no andemos como barco, en un barco a la deriva, para que no andemos desorientados. Sabemos que si andamos con Jesucristo, nuestra pesca va a ser grande y nuestra pesca va a ser mejor. Nos invitaba este fin de semana el Señor a ser pescadores de hombres, junto con Pedro y sus discípulos. Nos invita a rescatar, a rescatar a tantos hombres y mujeres que necesitan, que necesitan que lo que tienen adentro sea renovado, sea purificado. Pero si yo, que estoy llamado a eso, no me purifico, me quedo con toda esa impureza y con toda esa porquería adentro, ¿qué es lo que le voy a transmitir? Toda esa porquería. Así que nosotros necesitamos purificarnos dentro para que eso sea lo que salga de dentro y sea que lo que los demás reciban. Que los demás reciban toda esa pureza, todo ese amor, toda esa misericordia, todo ese perdón, que sientan ese amor que Dios nos tiene a cada uno y que nosotros, teniéndolo por dentro, habiéndonos limpiado nuestro corazón, habiéndonos limpiado nuestra alma, pues es lo que podemos darle a los demás. Así que yo creo que debemos pedir esas dos cosas en esta semana y a través de esta Eucaristía. La sabiduría que pidió Salomón, la sabiduría que nos ayude a tomar decisiones, la sabiduría que nos ayude a seguir al Señor y que nos ayude también a saber identificar a aquellas personas que quieren con enigmas engañarnos y atraparnos y quitarnos esa sabiduría y que el Señor nos conceda la sabiduría de poder ir purificando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma para así nosotros poder desde adentro poder purificar y poder ayudar a los demás a acercarse al Señor y que se acerquen a su amor. Que así sea. Nos hemos reunido aquí, hermanos y hermanas, para conmemorar el misterio de nuestra redención. roguemos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre todo el mundo. Para que con la lluvia de su gracia el Señor fecunde la obra evangelizadora de su iglesia y ésta dé frutos de santidad en sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los responsables de nuestros gobiernos promuevan el desarrollo y la paz y garanticen el respeto a todo hombre y mujer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que toda la humanidad, como buenos administradores de los bienes de Dios, nos comprometamos a trabajar por una justa distribución de la tierra y no permitamos, en la medida de nuestras posibilidades, que a nadie falte vivienda, alimento y cariño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los campos den buenas cosechas, la evangelización sea eficaz y todos los hombres y mujeres podamos saciarnos con los bienes temporales y eternos que Dios nos da, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo acreciente nuestra fe y purifique nuestro amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Adriana Negrón, Carmen Alvarado, Elsa Berríos Suárez, Teresita Carmona, Ramón Navarro, Edelinda Torrén, Coral Egúrbida, Familia Mardonado Torres, Maribel García García, Mario Toledo, Carmen Molina, Milagro Santos Rodríguez, y por el bebé Alexis J. Santos Marrero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Angelina y María Luisa Serrano, José Nieves Lacomba, Enrique Ortiz Rivera, Pedro Fontán, Rosa Pagán, Carmen y Mariano Santiago, Félix Pereira Ramos, Luis Lomba, Janet Davis, Alonso Calderón, Norma y Joer González, José Aníbar Portalatín, difuntos de la familia Franco Molina, Xiomari Hernández, Carlos Rivera Rodríguez, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Eugenia Molina, Edgardo Blanco, Armando Rosado, Axel y Ricardo Burgos, Marcos Lugo, difuntos de la familia Molina Ortiz, Delia Lozada, Marta Morales, Luis Cabrera Miranda, Roguemos al Señor, En acción de gracias por favores recibidos de la Virgen del Perpetuo Socorro, por el cumpleaños de nuestra compañera del coro, Irma Soto, y una extinción especial de Roberto Roche Santiago, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Oramos por todos los damnificados por las lluvias de este fin de semana, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad, y puedan recibir pronto la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica, y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor, a nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestra ofensa. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor, sobre el altar Señor, va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor, sobre el altar Señor, va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada, al mes tarde de la buena nueva. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oremos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este es nuestro restaurante de tus manos, es el sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien y todo a nuestra iglesia. Acepta las ofrendas que te presentamos Señor, y haz que tu iglesia nacida del costado de Cristo en la cruz, encuentre siempre en este sagrado misterio, la santidad que la hace vivir, y sea digna de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, que vivi reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo, a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, Dios del Universo! ¡Venos está en el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Gosada en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Gosada en el cielo! Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva Señor a tu iglesia con la luz del evangelio consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Roberto su auxiliar Alberto y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo por los que ofrecemos esta Eucaristía y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires San Juan Bautista el Beato Carlos Manuel y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Compartimos como hermanos un signo de paz. Amén. El pecado del mundo 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 Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que estres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que estres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que estres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que estres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo te abrazo amor mío y me doy todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de tierra. Dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Señor, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Señor, como quieras que sea, dale la forma a Jesús. Hazlo a tu manera. Que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad. Que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios. Que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero. Que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdonar como perdonas, mirar que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos. Y hazme un corazón limpio y hazme un corazón como el tuyo. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra. Dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Pero hazlo a tu manera. Oremos. Renovados por el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Padre, que fecundes a tu iglesia, en la cual revelas la plenitud del misterio de la salvación a los pobres, para quienes reservas un lugar privilegiado en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para todos los jóvenes mayores de 17, 18 años, hasta 35, los frailes van a tener un retiro vocacional. Vamos a tener un retiro vocacional 25, 26 y 27 de marzo. Dejé la promoción y no se la pasé ahí para que la pusieran en la tarjeta. Pero ustedes nos buscan. Yo soy capuchino en todas las redes sociales o en cualquiera de nuestras parroquias. Y entonces, pues para que participen o si conocen a algún joven, pues anímenlo. Hace unas semanas hablaba de las vocaciones y no simplemente es la oración, ¿verdad? Hay que orar. Eso yo no pecaría demasiado si yo pongo a decirme que no hay que orar, ¿verdad? Hay que orar primero. Pero hay que proponer también a los jóvenes esta posibilidad en su vida. Y además de proponerles, pues usted reza, ¿verdad? Rece por todas las vacaciones, vocaciones, y por las vacaciones también, por las vocaciones. Pero si usted le propone a un joven, rece por ese joven, ¿verdad? Y si sabe que un joven de su comunidad parroquial o de su familia tiene ciertas inquietudes, aunque sea 13, 14, 15 años, pues comprometase y rece por él, ¿verdad? Y anímelo. Y dígale, mire, cuando tú te vayas al seminario, recuerda que yo estoy aquí para ti, ¿verdad? Y voy a estar orando por ti. Y todas esas cosas, porque eso anima. Yo les puedo decir por experiencia propia que esas cosas animan. Cuando yo comencé con los frailes y regresaba a mi comunidad parroquial y empezaban a preguntar y a saludar y estoy rezando por ti. Y cuando llegaban ciertos donativos económicos que decían, fraile, Roberto, enviaron esto por ti. O sea, que uno sabía, se sentía acompañado de distintas maneras. No estoy hablando solo del económico, que también, pues, es parte también para uno formarse, pues, eso anima. Igualmente, ahora como sacerdote, cuando yo regreso a mi comunidad o cuando hablo con mis padres y qué sé yo qué, pues, fulano preguntó por ti, fulana, te vieron en el canal 13, y uno sale y todas esas cosas y animan. Y fraile, estoy rezando por ti. He escuchado estas cosas de usted. Lo he escuchado por radio, lo he escuchado por televisión, lo he visto aquí. No es por el reconocimiento, ¿verdad? Hay mucho menos, sino que el saber que hay gente que reza por ti, que reza por tu ministerio, pues, uno que va subiendo distintamente nos dice, pues, mira, yo tengo que hacer estas cosas porque detrás hay unas personas que oran por uno, animan a uno. Así que proponga, así que 25, 26, 27 de marzo, así que tiene unos días por delante para proponérselo a alguien, invitarlo. No es para ser fraile. El retiro vocacional lo que ayuda es a uno cuestionarse y a descubrir, ¿verdad? Muchos van a esos retiros y descubren que es el matrimonio y felicidades, pero tengo un matrimonio con propósito, ¿verdad? Así que tenga eso claro. Así que nos preparamos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. ¡Oh! 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 ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Que me levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Mira lo que hizo en mí! ¡Que me levantó y me liberó! Yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero Jesucristo de mí se acordó. Se llevó mi pena, se llevó mi llanto, mi desesperanza, mi corazón lleno. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó. Rompió mis cadenas, juró mi pecado, me dio vida nueva y me llenó de amor. Por eso le encantó, por eso le alabó, con toda mi alma, Cristo mi Señor. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó.